Estamos con Carmen Salamanca, gerente de la editorial Grupo Cero, en esta 68 edición de la Feria del Libro de Madrid. Carmen. 78, sí. Pero bueno, es que llevamos muchísimos años aquí. Ya había perdido la cuenta. Sí, eso es. Aquí estamos y bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Invitamos, antes de nada, invitamos a todo el mundo a que se pase por la caseta 261, que estamos este año, todavía tenemos hasta el día 16, y bueno, tan contentos y tan felices en la feria. ¿Y cómo es esta experiencia y esta permanencia en la Feria del Libro? Pues mira, hay que tener mucho aguante en el tiempo, ¿no? Porque llevamos muchos años editando, entonces venimos a la feria porque es un escaparate. Es una muestra para el público en general, para el mundo. Aparte es una feria muy interesante, ¿no? Porque es de las pocas, yo no sé si hay otra en el mundo, donde se puede conocer al autor, firmar, ¿no? Entonces, tocar, incluso besar de vez en cuando si se dejan. Y es muy interesante. Para nosotros es una experiencia muy importante. Y cada año Grupo Cero trae novedades a la feria. Sí, cada año tenemos novedades. Este año vamos a mostrar las que tenemos. Tenemos aquí La mujer del siglo XXI, que es la segunda edición ya, fíjate. Tenemos libros de poesía en el abismo de las horas, de Amelia Díez, Camino de tus labios, de Elena Trujillo, Decido vivir, de Carmen Salamanca. Y luego tenemos de psicoanálisis, ¿no? Tenemos depresión, cáncer, suicidio, progresar es fácil, lo difícil es soportarlo. Gran verdad. Gran verdad. Fragmentos de Amelia Díez. Narrativa tenemos Los cuentos de Norma, que es muy interesante. Esto viene del programa de televisión, de Televisión Grupo Cero, Los cuentos de Norma. Y ¿qué más tenemos? Aquí tenemos un libro de la Asociación Argadini, de Óscar Concha, de poesía. Y luego tenemos un libro muy especial, muy especial, único. Vamos. El Camaleón, de Miguel Óscar Menaza. Son doscientos y pico, porque nos perdemos, ¿no? Cuadros de retratos. Él le puso el título del Camaleón porque es como si él estuviera en cada cuadro, pero con distintos rostros, ¿no? Entonces, es este libro tan maravilloso que tenemos aquí, ¿no? Y que próximamente va a salir otro con cuadros abstractos, tipo paisaje y demás. Porque también ser gerente de esta editorial, que es una editorial de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, que dirige Miguel Óscar Menaza, es algo especial por estar al lado de ese poeta, de ese artista, de ese creador tan pacético, tan especial. Claro, porque es el que nos ha inspirado a todos, ¿no? Y el que nos ha inspirado una manera de hacer las cosas, ¿no? Él piensa que difundir es más importante que vender, ¿no? Es más, teníamos una revista de poesía, las dos mil y una noches, que llegamos a tirar 175.000 ejemplares gratuitos. Pero la seguimos teniendo, la sigue sacando de la... Hablo del papel. Ahora son infinidad de ejemplares porque las sacamos por Internet, ¿no? Es bimensual y ya llevamos, pues, desde el 97... Fíjate, 22 años llevamos con la revista. Y ahí publicamos a los mayores poetas de la historia de la humanidad. Entonces, también difundir los escritos de los integrantes de la escuela es muy importante, porque es que si no difundes no existe, si no publicas no existe, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo escribo pero lo tengo en el cajón... Bueno, eso no existe. Hay que difundir, hay que mostrar, porque si no, no existe. Igual que hay que hablar para existir. Si no hablas, no existes. Por eso Carmen Salamanca y Miguel Oscar Menas agradeceros vuestro trabajo, que hace posible que los integrantes y autores tengamos la posibilidad de publicar, de existir y de seguir hablando. Bueno, y también agradecer a los integrantes la posibilidad de que integren, ¿no? De que integremos este grupo tan maravilloso que ahora yo estoy súper contenta con el programa de televisión que tenemos. Es una cosa estupenda. Y, bueno, pues, muchas gracias a vosotras. Muy bien. Así que a seguir muchos años trabajando y difundiendo para la poesía y el psicónico. Eso es. Y hasta el día 16 de junio estamos aquí. Y después estamos en nuestra editorial de la calle Princesa siempre, todo el año. Pero vamos, es una oportunidad. No os la perdáis, por favor. Gracias. Muchas gracias, Carmen. A ti. A vosotras.